¡Venga a todos por Guadalajara! ¡A esta vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papé, yo te pido nada más, profe! ¡No te has levantado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡De verdad mía, profe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a ver la gente de categorías, mi hermano, la gente de la calle Faria, oye. Qué bien, artistas, qué bien. Profe, tocarlo una mano un poquito. Bueno, profe, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!